Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes, y así a todas partes voy, a arte soy entre las artes, en los montes, montes soy, en los montes, montes soy. Yo sé de un pesar profundo, entre las pedacitos, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo.